Hola, estamos a punto de comenzar la octava edición del Festival de Cine Social y Cultura Libre de Donostia. Este año con un programa muy interesante, bueno, como otros años, pero este año añadimos una serie de entrevistas que estamos realizando a personas relacionadas con los films, realizadores, productores o agentes relacionados con las temáticas que se tratan. Hoy tenemos en esta entrevista a dos de los realizadores del documental ACA en la frontera que vamos a poder ver el día 5, el primer día del festival. Es una sesión que hemos englobado bajo el título de Tradición y Modernidad porque los dos trabajos que tenemos nos plantean desde distintos puntos de vista este tránsito. ACA en la frontera nos habla de la etnia ACA, es una etnia situada, ubicada actualmente en el norte de Tailandia y el documental que es del 2019 y una producción de la trinchera dura 55 minutos. Vamos a hablar con Josep María Romero, que os lo presento en un momento, pero le saludo ya, buenos días, Josep María. Hola, buenos días, un placer estar aquí, gracias por invitarme. La Madica App, ¿no? Entonces, Josep María es fundamentalmente viajero, una vida dedicada a viajar y a escribir sobre sus viajes. Tiene bastantes libros en su página web, en la que además podemos encontrar este documental para quienes tengáis ganas de verlo y no podáis venir a la sesión presencial. Y bueno, también ha tenido mucha relación con editoriales dedicadas a libros de viajes y demás. Él es el protagonista que aparece en la imagen, en el documental, hablando con los ACA y mostrándonos distintos aspectos de su vida. Y tenemos también a Jacobo Zucari, que es realizador también en el documental, productor, y él se dedica a varios asuntos, ¿no? Es productor, es realizador de documentales, tiene una extensa filmografía en su página web, básicamente dedicada a cine documental social, también de arte, y es profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, enseñando cine documental. Buenos días, Jacobo. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos aquí ahora tres bandas, entre Barcelona, Chiang Mai y Chiang Mai, norte de Tailandia, San Sebastián, y en primer lugar, ya después de haberos introducido, me gustaría que nos contáseis cómo surge este tándem, de qué manera comenzáis a trabajar en esto, o si os conocíais previamente, o si es una alianza que surge a propósito de este documental. Sí, bueno, si queréis os comento un poco. En verdad es una alianza que surge para hacer este documental, es algo bastante atípico en los que han sido mis trabajos, que en general son proyectos míos, pero bueno, aquí creo que se dio un buen engarse con José María Romero, a quien me presentó un amigo. Yo estuve investigando, lo estuve googleando, como se dice, y me pareció muy interesante su trayectoria, sus viajes, sus escritos, su práctica física, corporal, digamos, y espiritual, y bueno, me pareció un gusto poder compartir con él, en este caso, el proyecto sobre Osaka, es decir, la propuesta vino por su parte de estar interesado en llevar al audiovisual lo que él venía trabajando, en lo que es texto, entonces, a mí me pareció bastante interesante poder, de alguna manera, darle palabra, traducir su visión y su contacto con la etnia de Osaka, con la gente con la que él comparte unas vivencias, para hacer un tipo de trabajo entre antropológico y sobre la transformación, sobre transformaciones que estamos viviendo, tanto en lo vital, lo tecnológico, lo medioambiental, me parecía que era un tema que podía tener distintas capas de construcción sobre temas que, de hecho, he trabajado en otros documentales. Este texto que mencionas, de Jose María, es Cronix Orientals, y te pregunto, entonces, Jose María, qué diferencia ves o qué marcarías como valores de lo que es el libro y el documental sobre los Akra? Me pareció que podía aportar una visión, digamos, que desde otro ángulo, con otra lectura. Yo, normalmente, cuando he hecho mis libros de viajes, han sido viajes itinerantes, y entonces va muy bien el tema de la escritura, porque vas muy ligero, no tienes que llevar cosas pesadas ni hacer nada, pero el caso de los Akra es que yo he ido reiteradamente a este pueblo durante seis, siete, ocho años, y he llegado a ser prácticamente de la familia que principalmente sale en el pueblo, he conocido bastante bien el pueblo, y además he pillado un momento en que decidían abandonar su tradición milenaria de toda la vida, la tradición animista, para aceptar la asimilación por la mayoría budista, o sea, la conversión al budismo. Yo esto lo he reflejado en unos textos cortos, que en realidad hago, estos textos originalmente son para emitir en Cataluña Radio, o sea, son textos hablados, básicamente, aunque después he agrupado unos cuantos con otros temas también en el libro Crónicas Oriental, son textos que salen, son crónicas que salen cada semana habladas, pero me pareció que mi conocimiento del tema, como decía Jacobo, en varias capas, que puede ser la antropológica hasta la filosófica, valía la pena también darlo a conocer con la perspectiva del documental. Me parecía que el audiovisual le podía dar una fuerza, un ritmo especial que no se podía ver, que no podía darse desde el texto o desde las crónicas. Y fui muy feliz cuando, sin prácticamente conocerle, pues un profesional muy reconocido como Jacobo, pues aceptó el reto de un tema que no conocía, lógicamente me pidió que le enviara algunas crónicas, hablamos un poco, fue sensible a las temáticas, e hicimos un team donde todo estaba muy delimitado. Yo aporté en un principio el tema y él con su gran profesionalidad fue capaz de dirigir exactamente todos los pasos como teníamos que hacer la producción en todos los estadios del documental. Para mí ha sido una primera experiencia, no sé si la última también, porque yo también soy como viajero, me gustan las nuevas experiencias y he aprendido mucho con Jacobo de lo que es hacer una película. A uno le hace ilusión, después de escribir una docena de libros y publicar, pues hombre, hacer una película también es una cosa nueva, una cosa excitante. Y me pareció que podía llegar a un público que a lo mejor el libro o la crónica en catalán no llegaba. Por eso lo hemos llegado a subtitular, tenemos cuatro versiones, en catalán, en castellano, en inglés y en chino. Bastante ligado también a la China a través de unos amigos y aceptaron así hacerme el subtitulaje, hacernos el subtitulaje. Y entonces el sentido, bueno, pues es otra plataforma. Bueno, es un equipo muy interesante, ¿no? Que claro, se refleja en el trabajo final, ¿no? Tú, Josep, bueno, pues nos has aportado tu conocimiento de los ACA, casi de tu, una familia de adopción, en cierta forma, ¿no? O unos buenos amigos, ¿no? Y que conoces, y además, un trabajo ya de elaboración previa, de tus viajes, ya puesto en la voz. Aquí pasamos, no solo del libro, el libro es un producto casi paralelo, pero también ha sido una especie de audiolibro en radio, por decirlo de alguna forma, capítulos, ahora pasamos a la imagen. Y, bueno, pues nos vas guiando en la película por una serie de contactos con personas que nos, con ACA, que nos van contando, pues su vida, sus cambios, sus transiciones, en particular esta, sobre la que, de tipo religión, socio-religioso, de la que hablaremos después. Y luego, por otro lado, pues claro, esto se complementa con la participación de Jacobo, que es un, en este documental, en los créditos lo veréis, como productor ejecutivo, es alguien que interviene también notoriamente en el trabajo, en el diseño del film, no solamente un productor que financia, sino también que participa en la estructura y Jacobo, claro, pues como profesor además en Bellas Artes, pues aporta todo el sentido estético, experiencias de, de visionado, desde el usuario y entornos de, de exposición y demás, ¿no? así que bueno, se aprecia todo, todo este trabajo. En el, en los créditos vemos que los dos habéis sido guionistas también. El, el, el guión lo teníais preparado antes de situaros, ¿por qué no fuisteis los dos? ¿Estuvisteis en, estuvisteis en Tailandia durante el rodaje? Suena, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo grabasteis? te comento un poco. A ver, yo creo que estaba escuchando lo que decías, José María, yo creo que para mí era también interesante, hay una cuestión que me interesa mucho, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tenemos de decidir qué tecnologías usamos y qué no? Sería algo muy importante poder tener un, una decisión, Es decir, que el común, que lo popular pueda, pueda decir qué cosas queremos ganar, qué cosas queremos perder, pero es algo muy difícil, digamos, ¿no? La industria nos somete a un continuo bombardeo de, de dispositivos técnicos, de tecnologías que en verdad somos incapaces de, de frenar o de poder decidir cuáles en verdad nos interesan y cuáles no, qué ganamos y qué perdemos. Yo creo que el, el, el marco del guión se, se estructura a partir de esta idea, por lo menos para mí, ¿no? Y, y viendo a los acá, digamos, gente que, que viene de una, de una cultura animista, de una cultura nómada, digamos, que tiene, que tiene un vínculo con el territorio, con, con los ancestros, con una relación espiritual, con el territorio, bueno, lo que podemos intuir, incluso, ¿no? Eh, de lo que, de lo que puede ser la vida de estos pueblos, claro, está sufriendo una transformación muy grande, como todo el mundo. Entonces, ¿qué elementos, qué elementos ganan y qué elementos pierden? Yo creo que la, la configuración del guión, eh, de alguna manera, se, se rodea a través de este núcleo. Y, y su hechura fue, fue muy interesante. Bueno, digamos que, yo leyendo, además de los textos de José María, los textos que fui leyendo antes de viajar, para mí fue muy guapo que en el viaje que hicimos desde Chamay hasta el territorio de Osaka, en el autobús fuimos haciendo el guión. Ajá. Inspirado directamente por el, por la ventanilla y las plantas del bosque, ¿no? Bueno, no podíamos mirar tanto porque iba con la libreta, iba tomando apuntes y escribiendo, pero, bueno, se gana y se pierde algo. Bueno, yo de alguna, de alguna manera, lógicamente, que era el que conocía el tema, yo daba los grandes temas que me parecían, así, grosso modo, pero entonces él tenía su perspectiva en situ y empezó a decir, empezó a decir esto, sí, esto, no. Después hicimos lo que llamábamos un ping-pong, una vez en la prospectiva, postproducción, como dice él, primero hicimos unos, unos garabatos en la libreta pero después, pues decidí del orden de las escenas, en alguna después tuvimos que recambiarlo, haciendo un ping-pong, ¿no? Una, mantener el equilibrio, pues un poco, entre lo que eran las diferentes temáticas y su sentido de la estética y del ritmo que ha sido admirable, ¿no? creo que hemos funcionado muy bien, sorprendentemente bien, al menos desde mi punto de vista en la producción de todo. ¿El guión lo llevabais ya cerrado o fue la propia relación con los ACA, lo que fue más o menos determinando, bueno, teníais ya unos temas, según habéis contado, que ya habíais hablado y un guión, pero ese guión iba cerrado y luego ¿ibais ya buscando cómo ilustrarlo audiovisualmente o también os dejasteis llevar por la propia relación con los ACA para ir de un tema a otro o de hablar con un personaje a otro? Lo llevábamos más o menos porque yo pienso que al estar seis, siete, ocho años con ellos yo tenía bastante conciencia de los temas que quería, que me parecía que había que tocar, pero cerrado yo diría que no, cerrado no, porque el ojo del profesional que era él, yo creo que no hubiera sido inteligente llevarlo todo completamente cerrado, hubiera significado prescindir de lo que podía aportar él, que fue mucho en su momento, ver cosas que yo no veía desde mi punto de vista, así que la respuesta es no, no estaba cerrado, estaba más o menos como se llama, hilvanado, digamos, los grandes temas, pero no cerrado, no. luego todo este material de grabación en el que, por lo que he visto en los créditos, contabais también con más su caris, ¿no? ¿A cómo? Sí, sí, bueno, mi hijo estudió cine y se acaba de recibir y bueno, mi hijo edita conmigo desde que tiene siete años, siempre se ponía a mi lado y me decía ese plano no funciona o este tipo de comentarios, así que que me lo llevé como cámara y bueno, fue una experiencia muy interesante trabajar por primera vez con mi hijo en un documental, hacíamos, los dos hacíamos cámara, cada uno estábamos con una cámara, él se encargaba de planos, de más primeros planos, planos detalles, digamos, es mucho más observador que yo y mucho mejor cámara que yo, yo me encargaba más de los planos generales, del contexto, de las entrevistas, de acercarme a la gente, digamos, y esta fue un poco la pauta de trabajo y fue muy interesante, fue muy interesante. Bueno, iba a... Lucas, déjame que lo diga porque yo desde mi carácter profano funcionó muy bien, supo tener su sitio muy bien y en el producto final hemos utilizado una parte, una buena parte de lo que hizo, ¿no? Hizo también buen equipo en todos los sentidos. Iba a preguntaros con todo este material grabado, ¿cómo fue la edición? ¿La habéis hecho? Entiendo que esto lo hiciste ya tú, Jacobo, aunque me imagino que compartiendo con Giuseppe algunas muestras o algunos borradores o como editasteis entre los dos o hicisteis una edición en línea, en fin, no sé, contarnos un poquito la edición porque este tema de trabajar dos personas que viven en dos sitios lejanos se me hace interesante para quienes están aficionados a crear en cine. No, no, Jacobo me hacía trabajar y era un subordinado, claro, y mirarme todas las tomas una por una y apuntar y todo, lo cual era muy lógico y para mí muy interesante. Aprendí un poquito, lógicamente él llevaba la pauta de todo y estuvo muy bien, no, no, era un ping-pong constante con la suerte de que nosotros, vamos, yo no tengo conciencia de grandes discrepancias, es una cosa pequeña pero no, además me parecía bien lo que hacía y me parecía sinceramente, o sea, tuvimos esa suerte, vamos. Bueno, la edición entonces se hizo fundamentalmente aquí en Barcelona con consultas continuas, ¿no?, de confirmación contigo, y bueno, pues... Sí, lo que había, lo que había más que nada, yo creo que el concepto de ping-pong que me suena además a oriental y que en este caso entonces era adecuado, yo creo que es un poco lo que define, ¿no?, el vínculo que íbamos teniendo, yo iba, íbamos trabajando cada secuencia, entonces al principio, digamos, generalmente trabajo así, ¿no?, me interesa delimitar las secuencias, editar las secuencias en sí mismas y después empiezo a intercalar las secuencias, pero entonces yo le enviaba a José María las secuencias, él visionó todo el material, también eso fue muy importante, digamos, ¿no?, es decir, yo visionaba el material aquí, él lo visionaba allí, sabéis que para un documental una de las partes más tediosas es el visionado absoluto total del material que tenemos, pero hay que hacerlo, es importante, y entonces él visionaba el material y Lucas también estaba trabajando en la postproducción, le ayudaba, y yo, es decir, entre los tres visionábamos el material y íbamos apuntando lo que había en cada toma, en cada cinta, es decir, cada elemento del documental, digamos, podía, pudo ser así transcrito en carpetas, digamos, como solemos trabajar y a partir de ahí la edición de secuencias, yo le enviaba a Moobies y él me decía qué le parecía y al principio no estaba tan claro que él iba a protagonizar de una manera tan central la narrativa, pero en determinado momento nos pareció que sí, que era importante que él asuma, digamos, como un compromiso en primera persona, que él relate en primera persona cuál es su experiencia y creo que fue un buen encuentro, fue un buen encuentro porque al principio mi idea era como más antropológica si se quiere, me gusta mucho la antropología visual, me gusta mucho el cine antropológico, pero esta distancia que muchas veces tiene el cine antropológico me pareció que aquí iba a ser negativa y entonces me pareció que la entrada de él en primera persona y que él daba, ¿no? verdaderamente él como protagonista creo que se expresa muy bien y tiene una muy buena presentación en cámara, así que tiramos por ahí y a él le pareció bien, hicimos pruebas de grabaciones y él grabó el audio allí y me lo envió para aquí y fuimos cortando, recortando, bueno, un poco como toda edición, ¿no? Pero sí, realmente fue un proceso bastante fluido, se puede trabajar bien hoy en día en la distancia, ¿no? Supongo que es el elemento de que sea una cosa, una parte de mi vida personal es muy importante en esto que dice Jacobo, ¿no? O sea, no soy una persona que ha estudiado sobre alguien lejano que las ha visitado muy desde fuera, sino que yo me siento implicado sentimentalmente y emocionalmente con esta gente. Esto por una parte y por otra parte para mí me parece que es la muestra, esto para mí es, en términos filosóficos, es por lo menos para mí el mensaje de la película y que vale para todos los pueblos similares del mundo y es que en esta generación con la globalización se va a acabar un tipo de vida que es el tipo de la gente que vive como parte de la naturaleza, digamos, ¿no? Esto ha ido produciéndose poco a poco pero yo habiendo visto esto, la generación joven que ya aparte de ser asimilados por el budismo ya tiran por la línea del móvil, del internet, ya se van a Australia a trabajar y todo eso, yo no veo generaciones jóvenes no solo de los AK sino de ninguna parte del mundo, o sea, creo que esto se puede proyectar a otras etnias que quieran seguir con la vida digamos, en la naturaleza de esta manera este para mí es el mensaje un mensaje preocupante Yo en esta entrevista no quería hacer spoilers de ningún tipo y quería evitar los temas del contenido del documental que pues tenemos el documental y tenemos el libro pero si hay algo que una reflexión que yo me he hecho visionando viendo el documental ¿es un cambio en la tradición o es una extinción de la cultura de los AK Es que es esto yo creo que es una es una extinción porque es la asimilación a ver los AK que originalmente vienen de Yunnan en la China y que todavía están un poquito por la frontera por aquí por allá tiene una tradición antigua que es orado orado esto es muy importante ¿por qué? porque tiene que haber siempre en los pueblos una persona que le llaman el Pima que se acuerde de todo imagínate tú que aquí te hubiera que haber una persona que se acordara de toda la Biblia entera y además de la genealogía de toda la gente del pueblo para dirigir los escritos religiosos sencillamente es así de crudo la gente joven dice yo no quiero dedicarme a eso teniendo el Facebook teniendo el Instagram y yo me voy a aprender todas estas tradiciones y todo esto y ya está es así de crudo y por eso digo que yo creo que no solo va a pasar con los acá sino con todos estos tipos de pueblos de cultura de tradición oral a la manera antigua esto es la reflexión que yo personalmente más me gustaría transmitir a la gente personalmente sí yo creo que en esto incluso durante el rodaje y el guión y la postproducción discutimos un poco con Josep María y yo pensé que tampoco hacía falta llegar a una a una síntesis a una conclusión mi punto de vista no es similar digamos yo creo de que somos naturaleza hagamos lo que hagamos y nuestro contacto con la naturaleza es lo que somos que no hace falta digamos no tener tecnología para ser más naturales pero bueno entiendo su punto de vista por supuesto lo respeto lo que pasa es que yo creo que la pregunta que haces Juanjo es muy pertinente porque claro yo puedo entender que hay una extinción cultural cuando pero no por un problema de tecnología no por un problema de la utilización de Facebook no por un problema de no querer vivir tan aislado o de tener que digamos la gente quiere cambiar y todo tiene todo el mundo tiene derecho a todo a todo lo que considere que le gusta y que le es necesario lo que pasa es que yo creo que hay una sobrecarga hay una sobrecarga donde cuando pierdes elementos de tu tradición elementos vinculantes a tu territorio pierdes cultura pierdes elementos culturales que te hacen digamos que te quitan bienes y que te quitan capacidades esta gente si pierde las capacidades que tiene solamente queda como mano de obra para la gran ciudad y ese es el problema digamos el problema es la pérdida cultural más que la transformación lo que pasa que bueno ahí hay un equilibrio muy difícil de 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 sostener bueno pues ahí lo tienes Juanjo los dos puntos de vista que son yo creo que son complementarios que hemos discutido muchas veces y en los coloquios no discutido hemos los hemos puesto sobre la mesa y creo que es muy interesante para todo el mundo el documental tiene muchas lecturas una de ellas podría subrayar este tema como elemento de reflexión pero bueno hay muchas lecturas vamos a ajustarnos a una entrevista corta y no tenemos posibilidad de entrar en otras capas pero bueno vamos a dejar esta así yo me quedo ahora con algo presentáis a una señora que vivía en su poblado en su aldea entre en la naturaleza y después acaba vendiendo productos y artesanías en un mercado nocturno de una gran ciudad y decís esta señora es nómada y cuando se cansó del poblado se fue a la ciudad y cuando se canse de la ciudad se irá a otro sitio y seguirá siendo una ACA entonces bueno también quiero dejar un poco esta reflexión sobre este esencialismo de ser ACA si va a depender del contexto donde vivan del tipo de vida que hagan etcétera yo creo que bueno vamos a vamos lo comentaremos también al principio de la película o al final apuntaremos un poco esta reflexión y dejamos aquí esta esta reflexión sobre este tema en la entrevista para bueno animar a la gente a que vea cine activamente que que le cale un poquito también y salir del preciosismo de la imagen y de los relatos que es muy bonito pero y muy agradable de ver pero y de escuchar también porque el sonido también nos llega bien ahí pero que tiene su parte de reflexión posterior y bueno me gustaría preguntaros sobre uno de los temas que hay lo habéis dejado en abierto también lo podéis encontrar en la página web de Jacobo junto a sus otros trabajos y tiene una licencia Creative Commons con atribución de autoría uso no comercial y obra no derivada es uno de los sellos más comunes dentro de las obras pero como habéis hecho la financiación del documental y como y como veis en vuestro caso que armoniza porque también ha tenido inicialmente no surgió como un documental en abierto pero después pasó a abierto nos contáis un poquito no sé si este tema es más tuyo Jacobo a lo mejor o de los dos no lo sé supongo que habréis tenido que tomar decisiones también ha estado en canales on demand entonces ¿cómo combináis estas dos cosas? dejar en ahí porque creo que es muy interesante para la gente que haga cine y lo quiera hacer en abierto y necesita digamos rentabilizar el trabajo o amortizar los gastos ¿cómo se combina esto en vuestro trabajo? Bueno el contexto de producción ha ido cambiando mucho con los años yo llevo muchos años trabajando y entonces yo creo que nos vamos adaptando un poco al contexto en este caso yo creo que se ha dado una sumatoria de distintos contextos porque la situación ahora es de mucha incertidumbre digamos que mis últimos trabajos los había coproducido con televisión sobre todo con TV3 aquí en Cataluña pensaba que este trabajo lo podría coproducir con ellos pero no me esperé digamos a presentarlo como proyecto sino que lo quería presentar directamente como material acabado lo que pasa que bueno la situación de TV3 desde políticamente hasta culturalmente es de una de una confusión bastante grande creo yo y entonces este tema me dijeron que lo consideraban fuera de su interés en este momento y que entonces no querían participar así que el rodaje ya estaba hecho entonces decidimos continuar lo comentamos con Josep María y verdaderamente lo hemos pagado nosotros de nuestro bolsillo al 50% y tiramos así para adelante en otros en otras épocas también yo tengo algunos documentales que también los produje de esta manera pero eran épocas en que después podías vender a televisiones una vez acabado un programa hoy en día ya no verdaderamente es muy poco lo que lo que te pueden llegar a comprar una vez producido y es muy poco lo que te pagan así que bueno yo creo que la situación cultural hoy en día está atravesando en muchos ámbitos de la cultura un momento muy especial donde la cuestión económica se ha desvanecido digamos es decir la industria ha pasado a ser algo abstracto o algo muy concreto pero dominado por muy pocas voces entonces todo lo que son los trabajos independientes hoy en día yo creo que se están haciendo de manera por deseo por ganas por necesidad y entonces la atribución esta del Creative Commons yo creo que es muy importante también es volver a compartir un material ponerlo a disposición de la comunidad entender de que lo que producimos en cultura no forma parte de una industria porque no es nuestra voluntad hacer dinero sino verdaderamente comunicarnos y creo que el Creative Commons da pie que esto suceda y sin embargo se armoniza digamos estos valores de compartir se armonizan con la amortización por lo menos de la inversión económica ¿estáis consiguiendo esto directamente? no digamos no directamente yo creo que yo he pasado a bueno siempre un poco lo he sido es decir he producido mis trabajos pero mis trabajos tienen que ver con mis clases mis clases tienen que ver con mis exposiciones con mis conocimientos mi mi cruce digamos con gente como José María que escribe donde también me interesan sus escritos para él también es es mover los libros ¿cómo decirte? ya una obra no se no se sufraga a sí misma como un un globo cerrado sino que se conecta en un mundo más holístico de un hecho cultural y lo que es tu vida entonces bueno igual directamente no hemos recuperado el dinero que hemos invertido pero creo que nos hemos dado gustos que forman parte de lo que invertimos en nuestra vida claro es que es un debate que hay sobre todo en el mundo de la realización en Creative Commons que es bueno tenemos no podemos precarizar la cultura y necesitamos vivir del trabajo que queremos hacer pero bueno hay proyectos y hay proyectos en el vuestro quizá no se amortiza económicamente de manera directa pero sí a lo mejor en un conjunto de actividades porque sois un poco autores casi renacentistas un poco con donde contáis varias varias dedicaciones y en conjunto en ese holismo profesional casi pues si os es rentable que por cierto esta obra tiene un poquito aunque no sé si está pensada como tal pero en esto poco que hemos ido hablando entre la película los programas de radio el libro y a lo mejor alguna otra cosa más casi casi no es un proyecto transmedia porque no fue pensado así desde el principio pero se está convirtiendo un poco en esto sí en verdad parecería que sí bueno con contexto yo me gustaría saber también cómo José María lo siente esto de lo que ha sido la difusión pero pero sí yo creo que hoy en día todo proyecto es un proyecto transmedia sí sin duda sin duda es una cosa de claro como tú dices pues hay por medio artículos hay hay voz hay audiovisual y aunque yo nunca me lo había propuesto de una manera así digamos oficial como tal pero se acaba convirtiendo en esto unas plataformas apoyan a otras así que la respuesta creo que sí claro y ahí está y estoy muy contento de que sea así es una gran experiencia en ese sentido para mí bueno si alguien que escuche la entrevista se interesa por ver las otras manifestaciones puede rastrearlas en vuestras páginas web que vamos a decir jacobosucari.com esa es tu página web ¿no? Jacobo y jm.romero punto com también ¿no? entonces ahí tenéis más trabajos documentales artículos los libros de viajes de Josep María y no sé si a través de ahí se llega a las audiciones de los de los pequeños textos de viajes Josep María a través de tu página o eso no recuerdo haberlo visto no no están en es en Cataluña Radio pero hay referencias de es en Cataluña Radio está el nombre de se aloja en la web de Cataluña Radio bueno es un trabajo para exploradores también para quien quiera investigar sobre esto bueno yo estoy encantado de hablar con vosotros pero no quiero quitaros más tiempo para otras para otras actividades vuestras así que bueno simplemente me queda agradeceros mucho haber aceptado la invitación a la entrevista esperamos nuestro documental tenga larga vida ¿no? y largo recorrido ¿no? y ¿tiene ya algún circuito de festivales aparte de el nuestro el de Barcelona en el BCCN otro festival bueno el festival primero sobre Creative Commons ¿ha estado en otros festivales? si no 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 lo hemos movido mucho digamos sino que hemos también trabajado por los circuitos donde tenemos más conocidos y se ha movido bastante se ha movido bastante y se ha movido muy bien realmente la respuesta ha sido ha sido siempre interesante digamos porque ha sido casi siempre han sido presentaciones que que por un lado o llevo yo a mis circuitos o lleva José María a sus circuitos y siempre han sido presentaciones con una introducción hablada y un debate posterior digamos como que es una película que genera un tipo de reflexión y un tipo de debate que yo creo que es muy interesante muy bien bueno pues lo he dicho muchas gracias un abrazo para ambos bueno gracias a ti Juanjo yo creo que un gusto y bueno espero que el festival se pueda celebrar con toda la potencia que necesita un festival a pesar de la situación que estamos ahora viviendo muchas gracias ha sido un placer conocerte y reencontrar a Jacobo y también deseo pues aparte larga vida a la película un buen festival y larga vida al festival que necesitamos apoyarnos unos a otros y viajar juntos eso es eso es muy bien bueno ya sabéis dónde estamos cualquier trabajo que consideréis que puede interesarnos no dudéis en hacérnoslo llegar o entramos en contacto y podremos ir incluyendo siempre con futuros trabajos pero siempre con esta característica de ser en abierto una licencia Creative Commons bueno pues lo dejamos aquí despedidos quedamos ya muy bien hasta luego adiós chau